¡Ellos están leyendo sus libros! ¡Ellos están leyendo sus libros! ¡Ella está leyendo su libro! ¡Ella está leyendo su libro! ¡Él está leyendo su libro! ¡Él está leyendo su libro! ¡Ellos están comiendo sus manzanas! ¡Ellos están comiendo sus manzanas! ¡Ella está leyendo su libro! 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 Una mujer y su hija. Un hombre y su hijo. Una familia. Una familia. Un niño y su padre. Un niño y su padre. Una niña y su madre. Una niña y su madre. Un bebé. Un bebé. Una mujer y su esposo. Una mujer y su esposo. Una niña y sus padres. Una niña y sus padres. Dos niñas y sus padres. Dos niñas y sus padres. Un hombre y su esposa. Un hombre y su esposa. Una mujer y sus hijos. Una mujer y sus hijos. Un padre y su hija. Un padre y su hija. Unos padres y sus hijos. Unos padres y sus hijos. El padre y sus hijos juegan. El padre y sus hijos juegan. La madre y sus hijas juegan. La madre y sus hijas juegan. El niño y su perro juegan. El niño y su perro juegan. La mujer y su gato juegan. La mujer y su gato juegan. Siete bebés. Siete bebés. Ocho huevos. Ocho huevos. Nueve manzanas. Nueve manzanas. Diez tazas. Diez tazas. Once tazones. Once tazones. Doce pelotas. Doce pelotas. Ella tiene un año. Ella tiene un año. Ella tiene dos años. Ella tiene dos años. Ella tiene tres años. Ella tiene tres años. Ella tiene cuatro años. Ella tiene cuatro años. Ella tiene cinco años. Ella tiene cinco años. Ella tiene seis años. Ella tiene seis años. Ella tiene seis años. Ella tiene siete años. Ella tiene ocho años. Ella tiene ocho años. Lesson one. Family relationships. Speaking. Listen and repeat. Un hombre y un perro. Un hombre y un perro. Una mujer y su perro. Una mujer y su perro. Una niña y un caballo. Una niña y un caballo. Un policía y su caballo. Un policía y su caballo. Una mujer y su carro. Una mujer y su carro. Una mujer y su gato. Una mujer y su gato. Un hombre y su carro. Un hombre y su carro. Un hombre y su gato. 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 Esta es mi hija, esta es mi hija, esta es mi bicicleta, esta es mi cama, esta es mi cama. Esta es mi amiga, esta es mi amiga, estas son mis amigas, estas son mis amigas. Este es mi hermano, este es mi hermano. Estos son mis hermanos, estos son mis hermanos. Seis, seis, siete, siete, ocho, ocho. Nueve, nueve, diez, diez. Once, once, doce, doce, cero, cero. Tres, dos, uno, cero. Tres, dos, uno, cero. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Seis, ocho, diez, doce. Seis, ocho, diez, doce. Once, cero, nueve, cinco. Once, cero, nueve, cinco. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo cinco años. Tengo cinco años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo cuatro años. Tengo cuatro años. Tengo cuatro años. Tengo cuatro años. bebé. El hijo no juega. El padre juega. El hijo no juega. El padre juega. El padre no lee. La hija lee. El padre no lee. La hija lee. Los hijos no cocinan. El padre cocina. Los hijos no cocinan. El padre cocina. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo. Estoy leyendo. ¿Qué está haciendo? Estoy escribiendo. Estoy escribiendo. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene él? Tiene seis años. Tiene seis años. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tiene ella? Tiene siete años. Tiene siete años. ¿Cuántos años tiene ella? Lesson one. Family Relationships. Pronunciation. Listen and repeat. Una hija. Una hija. I. Ja. hija un huevo hue huevo huevo juegan jue gan juegan maneja ma ne ja maneja cero se ro cero corre co re corre un periódico pe di o di co periódico un policía po po li si a policía una familia fa mi li familia un hermano er man o hermano 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 un hombre y su esposa una mujer y sus hijos una mujer y sus hijos un padre y su hija un padre y su hija un padre y su hija unos padres y sus hijos unos padres y sus hijos el padre y sus hijos juegan una mujer y su hija un hombre y su hijo un hombre y su hijo una familia una familia un niño y su padre un niño y su padre una niña y su madre una niña y su madre ellas están comiendo sus manzanas ellas están comiendo sus manzanas ella está comiendo su manzana ella está comiendo su manzana él está comiendo su manzana él está comiendo su manzana una familia una mujer y su hija una mujer y su hija family relationships vocabulary listen and repeat ellos están leyendo sus libros ellos están leyendo sus libros ella está leyendo su libro ella está leyendo su libro él está leyendo su libro él está leyendo su libro Un bebé Un bebé Una mujer y su esposo Una mujer y su esposo Una niña y sus padres Una niña y sus padres Dos niñas y sus padres Dos niñas y sus padres Un hombre y su esposa